A toda máquina labora el tomógrafo del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón para evitar que los pacientes de esta zona sur del país se desplacen hasta San José a efectuarse una tomografía o un estudio que permita detectar lesiones en diferentes partes del cuerpo. Solo el año anterior se efectuaron 7.630 estudios, pues el tomógrafo está trabajando 24 horas los 365 días del año, es decir, trabaja tres turnos para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Este TAC ha venido a dar más resolutividad al hospital y lógicamente a mejorar la calidad y la oportunidad en la atención a los pacientes. Ya una lista de espera que había desde el año 2010 ya se puso al día y lo que es prácticamente el examen en sí, prácticamente no hay lista de espera, es una atención oportuna y mejora mucho la estancia hospitalaria por la oportunidad en el examen que se le hace al paciente. Las tomografías están al día y para no atrasar sus lecturas por parte del radiólogo, el próximo mes los especialistas de los hospitales de Golfito, Osa y Ciudad Neili podrán estudiar las imágenes en red de sus pacientes referidos para efectuarse la prueba. Esto porque existe una alianza estratégica y para ello el radiólogo del Escalante Pradilla no se atrasará en aplicación y análisis de otras pruebas como por ejemplo los ultrasonidos y mamografías. Es un servicio de muy buena calidad, lógicamente eso tiene un gasto mayor pero eso le da una calidad mayor al hospital en cuanto a la atención y oportunidad al paciente. Además de los 650 mil habitantes que se atienden en forma directa e indirecta de los cantones de Corredores, Golfito, Osa, Cotobrus, Buenos Aires y el mismo Pérez Celedón que se benefician en forma adicional los pacientes del hospital Max Terán Valls del Cantón de Aguirre. El TAC desde que llegó atiende las 24 horas del día los 365 días del año, o sea que prácticamente el servicio está abierto las 24 horas del día y se atiende a toda la población de la zona sur que es alrededor de 350 mil habitantes que tienen ese servicio las 24 horas del día. La tomografía permite el diagnóstico de lesiones en diferentes partes del cuerpo, pues se pueden explorar huesos, diferentes tipos de tumores, corazón, hemorragias, entre otras. La tomografía utiliza un equipo que proyecta un asangoso de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales que contienen información más detallada de la que se obtienen con los equipos convencionales de rayos X.